Ellos están hace más de 20 años el grupo, en este caso Pablo Tamanini, hace 10 años que está en la conga y se vienen un montón de shows, se vienen cosas espectaculares, se viene Movistar Arena, se viene Vélez y se viene más que vos me contarás con respecto a todo eso. ¿Cómo andas Pablo? Bien, muy bien. La verdad que muy contentos, un gran momento de la banda, con un montón de esfuerzo de un grupo hermoso, un grupo humano hermoso, y hoy estar cumpliendo los sueños de muchas personas somos un grupo de como 30 personas, cumpliendo el sueño de esas personas la verdad que somos muy felices entregando nuestra música, llevando nuestra música como bandera, el cuarteto, esta cultura que ya es danza que ya tiene más de 70 años, que bueno, que nos representa un montón y tratando de llevarlo lo más lejos posible lo más alto posible. Hoy hemos conseguido 3 Movistar Arena, vamos a hacer por primera vez un estadio Vélez con un cuarteto, que hacer un estadio en la capital con nuestra música no lo había hecho nadie si bien nuestros colegas, todos los que han hecho cuarteto, siempre han tratado de sumar su granito de arena nosotros hoy estamos como cerrando ese círculo de poder hacer un gran estadio con nuestra música entonces como el sueño se cumplió. Ya es realidad, ya está la entrada a la venta, así que es un sueño casi cumplido, un 90% ¿Cómo es ese desafío de llevar el cuarteto desde Córdoba hacia todo el país? y encima ahora el desafío también de hacerlo internacional Encima nosotros somos una banda del interior del interior, porque los chicos son de Dolores, yo soy Río Segundo, no somos de Córdoba capital en sí entonces costó un poquito más también llegar a la capital primero, sonar en la capital de Córdoba, después sonar en la capital argentina y así creo que ha sido una gran cruzada y seguimos con esos objetivos, porque si no, no tendríamos tampoco también un incentivo tan grande porque hoy es un gran momento de la banda y hemos estado, hemos recibido premios Gardel, hemos estado en lugares que compartimos con artistas de primer nivel de Argentina y creo que el paso siguiente sería poder mostrar nuestra música afuera vamos a cruzar el charco, vamos a llevar nuestra música a Uruguay, ahora es entre poquito nos han invitado de Bolivia, de Chile, nos llamaron de varios países limítrofes y también vamos a llevar nuestra música a España, que ya para nosotros es como otro sueño a cumplir, que va a ser el año que viene, en junio así que nada, estamos desbordados de ganas, de mucha energía y tenemos mucho para mostrar ¿Y cómo sentís ese desafío? Digo, el hecho de llevar algo que se identifica tanto con Córdoba, con la cultura también, de llevarlo a todas partes porque es un desafío, como vos mismo ibas diciendo, pero que también ni te imagino que a vos te van pasando muchas cosas en el medio Sí, pasa que somos medio inconscientes también, como estamos tanto tiempo de gira, nosotros, el cuarteto es así, o sea, se gira todos los fines de semana se toca tres, cuatro veces por fin de semana y aparte de eso tenés que producir en la semana, en el estudio, música nueva, porque si tocas todos los fines de semana la música se agota, se cansa, es como que la cansás a la gente, entonces tenés que darle un repertorio nuevo y es todo un laburo, un esfuerzo entonces somos como medio inconscientes de las metas que nos ponemos porque ya vamos como en el tren de seguir trabajando, de seguir creciendo, de seguir aprendiendo de seguir sumándole cosas al show, que es importante también recién hablábamos de que hay un montón de ítems que hacen que un show sea de muy buena calidad y hay otros que no, entonces tenemos que ir sumando pantallas, sonido, luces, pulseritas y todos los adornos que van al show pero estamos, creo que, muy bien encaminados es un grupo muy unido lo vas a ver en algún momento, te vamos a invitar a ir al escenario y te vas a dar cuenta que toda la familia conguera estamos todos con la camiseta puesta y pensando en esos desafíos preparadísimos, por supuesto creo que el show no tiene desperdicio somos tres artistas en escena totalmente distintos con tres estilos distintos de un mismo rubro del cuarteto en sí y creo que la podemos romper en cualquier lado estoy muy orgulloso de nuestro grupo Quería saber cómo es esa reinvención mismo que vos estabas diciendo pero cómo es el trabajo del día a día y encima que se va produciendo a lo largo de todos estos años es casi como te decía al principio somos conscientes pero a la vez inconscientes porque nos ponemos manos a la obra apenas surge un desafío o algo nuevo para hacer un tema nuevo para hacer bueno, nos ponemos todo a mano a la obra entonces, cómo es reinventarse creo que darle mucha importancia a la gente a la gente que nos sigue, a la gente que nos escucha tratar de siempre sumar más gente a ese grupo y ellos te van tirando por ahí, nosotros en pandemia tiramos 42 temas en un año con video o sea, hacíamos un tema por semana básicamente sí, un tema cada seis días lo tirábamos a YouTube y la gente fue como eligiendo había temas que los descartaba y había temas que decían bueno, este es gol la gente siempre termina eligiendo en definitiva cuáles son los temas que quiere escuchar de vos así sea cover o sea inédito porque eso es lo que tiene también nuestro rubro el cuarteto se nutre mucho del cover por una cuestión que te decía al principio que trabajamos tanto los fines de semana que se toca tanto que por ahí las canciones se vencen pasan a ser como, bueno, otra vez el mismo tema entonces necesitas por ahí al no tener tanto tiempo de componer porque seguimos de gira cover entonces hacemos de todo y creo que la gente eligió en ese momento en la pandemia y hoy estamos bien ubicados para el que quiere escuchar nuestro público y el público se va subiendo ¿y qué te pasa a vos con respecto a eso? el hecho de tener que repetir o el hecho de tener que presentar tantas veces el mismo tema ¿te llegas a cansar alguna vez de algún tema? no, no, no el artista que se sube al escenario creo que es casi como un alter ego es como ponerse un disfraz y mandarlo a disfrutar porque tiene eso el show tiene el vivo tiene esa cosa de que nunca sabes que va a pasar por más que vos hagas siempre lo mismo y que esté casi te diga así como es muy espontáneo y recibís distinta energía del público y como que tenés que ir como surfeando el show tratando de sorprender a gente que por ahí ves que es nueva o por ahí un público totalmente nuevo o una provincia nueva o hay gente que a lo mejor nunca escuchó la banda entonces tenés que ir a romperla todo el show no es que podés tocar en automático y decir bueno esta noche toco esto ahora levanto la mano ahora tiro un beso no, es es mucho más espontáneo y eso es lo que tiene divertido esa montaña rusa del vivo hace poquito tocamos en Merlop hace dos días tocamos en Merlop a 100 mil personas entonces la energía que que emana esa cantidad de gente es totalmente distinta hemos tocado para 15 para 30 para 100 y para 200 mil y creo que cada público tiene un desafío para plantearte y nosotros estamos preparados para cada desafío ¿y cómo ves esa conexión? porque me imagino que no es lo mismo cantar en Córdoba que cantar en Santiago del Estero que cantar en Merlo como decías no, no, por supuesto cada público tiene un amor distinto una forma distinta de demostrarte las cosas hay públicos más quietos pero los ves que disfrutan hay gente que baila que ni siquiera escucha el show directamente va a bailar como pasa en Córdoba que si no los haces bailar el baile no sirve no suma tanto y por ahí hay algunos que necesitan más show de ver el show que te sorprenda el show que los músicos se muevan como pasa con nuestra banda nosotros tenemos las chicas los chicos de los caños que bailan somos 15, 16 personas en escena entonces tiene un montón de cosas para la gente para distraerse en el show o para ver del mismo show de la conga inclusive los tres cantantes como te decía gracias cada cantante tiene una forma distinta de comunicarse de expresar su poesía y de hacer su performance y algún show que te haya sorprendido que vos digas no me esperaba que este público se identificara tanto con el cuarteto tuvimos 10 gran rex en capital después de la pandemia después de haber trabajado mucho habíamos hecho antes durante la pandemia habíamos hecho gran rex pero no 10 seguidos y me fue sorprendiendo que cada vez que hacíamos un gran rex lo comentaba con un amigo mío con Pablo que cada rex que pasaba es como que tenía un granito más de intensidad y lo más loco es saber que estás en capital que no es el cordobés que está escuchando el cuarteto sino que el porteño escuchando en nuestra capital y no usaron las butacas lo más loco fue desde el primer show hasta el décimo la gente estaba siempre parada en el show no necesitaban la butaca eso a mí me sorprendió muchísimo gratamente por supuesto y nos ponían las pilas porque ya al día número 8 de haber hecho 8 gran rex seguido estábamos filtradísimos no teníamos casi ya voz estábamos cansados poco sueño y la gente nos daba vuelta o sea la gente nos daba su energía nos prestaba su energía su amor y nosotros lo devolvíamos como un espejo entonces ahí fue mucho más fácil hacerlos a esos 10 shows que fueron desafíos porque fueron pegados no fueron 2 1 descanso no fueron 10 seguidos estaban casi como en modo Coldplay más todavía porque Coldplay algunos días también me te descansó descansaron claro nosotros estuvimos en modo Coldplay tratando de alcanzarlo a Sandro que tiene 29 hechos seguidos Alfredo estaba Luciano creo o Abel había hecho 29 había hecho todo un mes en el ópera increíble o sea a veces nosotros somos inconscientes de los nombres con los que nos cruzamos en el escenario yo he tenido la suerte también como solista de compartir con Mercedes Sosa vi trabajar a Horacio Guarani a la Mona Jiménez en vivo entonces aprendí muchísimo de muchos artistas y por ahí somos inconscientes de que se pasa o sea son personas que ya no están y eso es lo más loco tratando de dejar esa huella que me dejaron esas personas con nuestra música y ahora también posicionando porque hoy en día es como que vos decís cuarteto y te sale la conga antes que se yo te sonaban también otras bandas te sonaba por supuesto la Mona pero hoy es la conga y bueno me parece que es parte de esa construcción de seguir los pasos de esos artistas que dejaron nuestra música que llevaron nuestra música lo más lejos que pudieron nosotros agarramos la posta y vamos a tratar de llegar lo más lejos posible para que el que venga acá atrás tenga mucho trabajo hoy mi hija Mara está trabajando del cuarteto vive de la música y canta y lo mejor que puedo hacer yo es dejarle un camino bien largo y una meta más larga y ya que la mencionabas a ella ¿qué te pasa? porque también otras veces cantás con ella en el escenario sí, sí lo compartí la verdad que pocas veces para lo que hace en realidad canta hace poco me sorprendió a mí hace menos de tres años que me dijo papá voy a cantar porque ella era bailarina daba clase de danza y de repente me dice voy a cantar no me digas gordo ¿qué vas a cantar? cuarteto cuando me dijo cuarteto bueno ahí me desubicó totalmente pero me puso muy contento porque desde mi posición yo puedo darle una mano no sé en el estudio con algún arreglador o aunque sea un consejo le sirva o no puedo darle una ayuda una mano y esto de que cada vez más jóvenes se elijan el cuarteto porque pasa muchas veces que la nueva cultura se va identificando capaz con el género urbano pero ustedes también están haciendo ese camino que muchos se identifican con cuarteto yo pienso que somos un género urbano también porque somos de la popular somos música popular que viene de es una cultura danza así que estamos nosotros estamos de hecho hemos podido compartir con Ruger King con Lucra que son artistas del género urbano tenemos muy buena onda de hecho le entregamos el premio a ¿dónde fue? Los Gardel a Trueno que lo entregó se lo entregó Diego cantamos con en Villa María cantamos con Nicky Nicole así tenemos buena onda con todos los los artistas del género urbano y también somos parte de un género urbano que viene de de la gente ¿no? del popular y también esto la comunión que vas haciendo que van haciendo con respecto a las nuevas generaciones con estos también con los chicos del género que me mencionabas con Ruger con Lucra ¿qué va pasando ahí? ¿cómo surgió también el hecho de conocerlos de trabajar juntos? es que nuestra meta también es es que al cuarteto lo canten todas las personas que se animen ¿no? artistas de otro rubro hemos hecho cantar artistas del folclore de hecho Ciro cantó hicimos una versión de Astros de Ciro y en un San Juan con 30 mil personas Diego subió a cantar con Ciro y hasta bailó cuarteto Ciro creo que nuestra felicidad es ver artistas de otros rubros hacer el cuarteto para que también se entienda que por ahí no es tan fácil ¿no? porque muchos dicen sí, cuarteto muchas veces nos hemos sentido ninguneados en algún aspecto con nuestro rubro porque es muy popular pero bueno hoy se nombra en todos lados y el cuarteto va creciendo todo el tiempo no solamente por la conga que hoy es un gran momento sino que también todos nuestros colegas cuarteteros están haciendo su esfuerzo para que suene el cuarteto hoy no hay festival del país que no cierre con una banda de cuarteto ¿y cómo fue también esto de pelear contra estos detractores con esta gente que simplificaba el cuarteto? no, no es pelear sino demostrar con mucho esfuerzo con trabajo con buena música también en nuestro rubro hay gente que por ahí lo hace porque lo hace y lo hace sin ganas y a veces esas son las personas que te bajan un poco la calidad pero nosotros estamos tratando de hacer siempre lo mejor tratando de mejorar todos los días el sonido hablando de que las composiciones hoy estamos haciendo el 90% de temas inéditos y con buenas composiciones con una música bien rica entonces ya está posicionado como un gran rubro quería también hablar de lo que son los momentos en este tiempo de la conga como decías antes se viene Movistar se viene Vélez se viene también una gira que van a hacer por Europa y el hecho también de de qué representa para ustedes este momento no es increíble pensar en todo junto es un montón yo como te decía al principio somos inconscientes porque a veces te da como un poquito de miedo no miedo sino que una ansiedad es cuando va a venir viene todo eso esa adrenalina de de la espera la ansiedad la ansiedad que la tratamos de de distraer con los shows de hacer cosas de seguir trabajando pero pero bueno viene viene una viene un gran año un gran 2023 para la conga y vienen muchas cosas hermosas vienen fit con otros artistas como como hablábamos recién de artistas de otros géneros que se van a animar a hacer nuestro nuestro cuarteto así que estamos re felices y esperando que que la gente elija o que la gente escuche lo que tenemos para darle y como es ese trabajo que van haciendo con nelson con diego como charlan entre ustedes para darse fuerza o para también llevar adelante lo que es la hermanos somos el mismo artista dividido en tres nos amamos yo hace 10 años que los conozco los chicos pero en el primer año ya pegué onda con diego de entrada porque son casi muy parecidos con nelson me costó más porque nelson es una persona muy centrada nada que ver conmigo yo soy el otro extremo nelson es el más cuidadoso reordenadito pero creo que entre los tres nos complementamos y nos vamos dando fuerza y eso creo que es parte de habla muy bien de mis compañeros desde su generosidad cuando yo entré a la banda porque yo venía de solista ellos estaban los dos solos a darme el espacio a dejarme dejarme ser dejar que el artista crezca que la gente su público sea mi público ahí ya está me quedo ahí para toda la vida todos me dicen che te voy a largar de solista no me quedo hasta que hasta que me muera en la conga porque creo que tenemos mucho para dar todavía recién empezamos y te acordás como fueron esos primeros días de empezar en la conga fue re difícil no tenía ningún tema en el repertorio los chicos cantaban toda la noche yo hacía coros tenía tres cuatro temas en el repertorio imagínate nosotros a veces en los bailes tocamos tres horas y los chicos remándolas solitos hasta que yo empecé a pegar un tema otro tema y otro tema y empezamos a sumar temas al repertorio si no estaba así metía gana bailaba es más aprendí como 15 coreografías y tres temas aprendré hoy bueno hoy no paramos de cantar pero al principio fue por eso te decía mucha generosidad de mis compañeros de esperar a que mi artista desarrollara y se mimetizara y hiciera esa amalgama que hoy somos esta familia que se creó y este grupo humano hermoso porque yo te decía al principio son muy orgullosos del grupo humano que tenemos porque a donde vamos la gente se sorprende de la buena onda no solamente de los tres cantantes sino de Alejandro de Pedro de todos los músicos de la técnica que también son parte de esta familia del iluminador sonido pantalla bueno te llevamos un circo enorme y no hay un sí ni un no no hay uno enojado siempre hay gastadas por supuesto esto es como un viaje de estudio todos los fines de semana pero no hay nadie inconforme en la banda y en ese momento me imagino que fue como una apuesta de ellos para integrarte por supuesto si si había y de hecho hicieron un casting me acuerdo habían hecho un casting antes de hablar conmigo Alejandro que me dice hicimos un casting pero no encontramos un cantante dice te queremos ofrecer te podemos hacer una propuesta queremos hacer este trabajo y yo al principio me iba escéptico la verdad porque a la banda la había escuchado sí pero no mucho no sabía cuál era el proyecto en sí de ellos cuáles eran sus metas y un día bueno vamos vamos le digo a Ale nos fuimos hasta el estudio en Villa Dolores que es la cabaña de récords y ahí conocí a Pedro a Nelson a Mauricio y ahí pegamos todo el toque porque como son tan de pueblo como yo o sea yo vengo de Río Segundo y del otro lado de la sierra Villa Dolores pero es igual el código o sea era lo mismo como si se los conociera desde hacía rato y dije bueno acá había estado trabajando con otras bandas antes me habían ofrecido trabajar en otras bandas de cuarteto no había aceptado por una cuestión de feeling y cuando cuando lo vi a los chicos que nos pusimos a conversar comimos un asado ya viste como que bueno somos hermanos y ahí quedé ahí quedé y bueno hoy estoy muy orgulloso de esa elección y muy feliz de poder estar con los chicos ¿ahí todavía era la conga con C? no no ya estaba la conga con K porque la conga con C duró un año pero cuando fueron a registrar el nombre por allá por el 2002 2003 no lo podían registrar con la C por la cuestión que es un instrumento y un ritmo entonces el mismo la misma persona que lo registró dice ¿por qué no ponen K apóstrofe para que suene igual pero que lo puedan registrar así que quedó la K y la apóstrofe conga y bueno hoy ya es la conga conocida fue ya de ese momento desde el principio ¿sabes que yo estaba pensando en cómo surgió este momento de decir bueno cuál fue el click ¿no? que se dio para que se pudiera vivir todo esto te iba a preguntar ¿puede ser que haya sido en la pandemia ese trabajo? por supuesto sí, sí por lo menos para mí sí la conga ya era un era un toque conocida por la cabaña que en algún momento la cantó Esteves Maradona por ahí por el mundial de 2010 yo llegué para sumarle más música y después y durante la pandemia quedamos en la nada sin trabajo sin poder generar sin plata empezamos a vender todo lo que teníamos yo por menos en mi casa yo tengo seis hijos entonces hay que mantener la familia hay que mantener el alquiler la casa la comida y en un momento de desesperación empezamos cada uno en su casa muchachos ¿qué vamos a hacer los siete que somos parte de la cabeza de la conga ¿qué hacemos? hagamos algo o sea no podemos estar dos años parados hacía como seis meses que no hacíamos nada hagamos tema hagamos tema hagamos tema cada uno en su casa yo con un micrófono en mi casa en la computadora mandaba mi voz en otro lado se ensamblaba y así cada uno Pedro mandaba la percusión desde Río Cuarto el otro ponía el bajo desde Villa Merced San Luis el otro desde Córdoba así era una logística que hoy si me decís lo vamos a volver a hacer era muchísimo trabajo mucho estrés no lo volvería a hacer o sí qué sé yo pero en ese momento era como lo único que había para hacer tiramos 40 temas en un año 42 temas con video música producción todo para YouTube y creo que eso fue lo que nos posicionó y ahí la gente eligió la conga por una cuestión de que no le bajamos los brazos nunca y nos acompañamos toda la pandemia con música y bueno hoy son los frutos la posición es esa y creo que son los frutos de haber trabajado tanto y hacer tanto esfuerzo en ese momento sin plata sin nada de plata y creo que eso fue lo loco y creo que también una de las claves fue los videos que acompañan cada una de las canciones sí el mismo aire que fue como como la explosión fue totalmente así como arribato no teníamos nada por hacer no teníamos ni siquiera habíamos elegido un tema y nos quedaba esa semana me tocaba a mí porque era una semana en el show una semana a Diego una semana a Dios esa semana me tocaba a mí yo no tenía no tenía nada de temas nada no había forma porque no nos dejaban pasar a nadie de firmar un video así que pusimos un celular le pedimos a mucha gente a fans a amigos a parientes a conocidos que nos mandaron un video les mandamos un pedacito del tema no el tema completo para que no nos spoilearan les mandamos un pedacito del tema y que lo interpretara como quisiera con la forma que quisiera con la persona que quisiera bailalo actualo no sé escribí la gente se puso la 10 y nos empezó a mandar videos y de todo eso hicimos un collage y armamos el video del mismo aire y fue un golazo porque la gente se hizo parte del video no es que solamente lo cantaba Tamañini ni la conga sino que lo cantaba la gente era parte se hizo tan parte que ya no es nuestro es de la gente el tema y ahí fue nos volvimos locos entendimos que eso es lo que quería esperar a nuestro público ahí estaba como el diferencial que marcó y para mí el hecho de trabajar constantemente que me parece que las personas que en pandemia lograron hacer eso después vieron y están viendo por supuesto sí creo que ahí aprendimos algo muy loco también nosotros de que de que hay que trabajar no hay otra hay que esforzarse el doble si querés realmente posicionarte si querés realmente demostrar algo y hacer ruido tenés que volverte loco enamorarte del proceso hacer el trabajo con mucha pasión no aflojarle ni bajo el agua como dice un amigo mío y seguir haciendo seguir haciendo hasta que la gente no le queda otra cosa que escucharte ¿y cómo es cuando se termina el día cuando decís estoy recontra cansado cuando venís a laburar un montón ¿cómo es soportar todo ese cansancio también? yo tengo tengo un método de balancear de equilibrar de decir bueno a ver hoy hice esto 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 y siempre soy un agradecido de mi trabajo amo lo que hago tengo la suerte de poder vivir de lo que amo y de que mi familia esté orgullosa de lo que hago entonces no hay otra no es que yo estoy diciendo bueno no estoy en este lugar en esta posición que estoy me siento incómodo nada disfruto mucho del proceso disfruto mucho de cada cosa que pasa por la conga y también para el artista ¿no? porque también Tamañini está haciendo a su vez la historia paralelamente a la conga está haciendo su su repertorio y está sumando esas cosas entonces cuando me siento digo bueno estamos cansados sí estamos cansados estoy roto no sé con ojeras tengo ganas de ver a mis hijos tengo ganas de estar en casa de estar al vicio pero después empecé a pensar ¿y cuánto tiempo soñaste con esto cuando eras chico? eso es lo más loco ¿no? de haber proyectado desde chiquito siete, ocho años yo quiero ser artista creo que esa fue mi ventaja haber elegido una profesión desde muy chiquito y hoy seguirla haciendo y haber cumplido tantos sueños y seguir teniendo sueños y metas creo que eso es lo que balancea para muy bien ¿no? llego cansado pero llego a una cama calentita tengo compañeros que me hacen el aguante tengo a mi familia esperándome entonces no me puedo quejar para nada pero en el medio me imagino también hubo sacrificios hubo decisiones difíciles hay, hay yo no estoy en los cumpleaños no estoy en los casamientos de amigos no estoy para nadie porque estoy para la conga hay sacrificios hay sacrificios de tiempo mucho tiempo invertido en un proyecto tan grande como este se invierte las 24 yo estoy pensando o sea así no estoy trabajando estoy pensando en qué tema vamos a sacar el mes que viene o qué vamos a hacer para el disco que viene o qué puedo sumarle al show que viene y soy feliz con eso ¿no? porque me sale porque lo sé hacer y porque lo disfruto mucho y también me imagino una familia que te contiene que te ayuda sí, sí, por supuesto mi mujer me conoció ya trabajando yo hace más de 25 años que trabajo de la música y profesionalmente ponerle desde 2003 que fue mi parte conocida pero ya venía laburando desde antes no es que aprendí a cantar ahí y ha sido toda una vida y mi mujer me conoció ahí y dijo bueno o elegís no sé es como si te quejara de que tenés un novio panadero o albañil o lo que sea yo elegí esta profesión y no la cambiaría por nada hasta te diría que si me tengo que quedar solo para seguir cantando me quedo solo creo que la bruja entendió eso y la gorda banca banca muchas cosas se ha bancado muchísimo tiempo sin vernos se ha bancado tener niños sola bancarse embarazos tiempo largo la verdad que sí es un fierro y por eso tiene su posición ahí está yo soy re feliz de poder compartir con ella hoy este gran éxito tiene la conga pero también hemos llegado a momentos en los que nos miramos y decimos bueno hay que hacer otra cosa porque no nos está dando plata la música y también banco así que nada ese es su lugar ¿y cuáles son esos cables a tierra? en todo este momento los niños los niños mis amigos la moto tengo tengo otro otro hobby otra pasión que son los fierros así que sea auto karting moto me gusta me gusta salir a pasear ponerme un casco y salir a dar una vuelta y pensar en nada creo que se mide ese enchufe de poder ir y adentro del casco ser solamente un piloto y justo estábamos hablando y veíamos ahí la caída se raspó caída se cruzó se cruzó un tipo y por no chocarlo me caí pero bueno puede pasar puede pasar hay posibilidades un 50-50 siempre pasa siempre pasa después bueno quería también hablar de lo que fue ese momento que antes mencionabas 2003 que fue también como la parte más de exposición de la primera parte de exposición de cómo recordás ese momento re feliz re feliz yo he sido un torbellino de energía de no dejar nada al azar siempre fui una persona en que che hay que la vez en paracaídas yo voy che hay que ir a pegar contra una pareja yo voy siempre fue como mi impulso no me puedo quedar con y si no lo hago y si lo hago y si no lo hubiera hecho no me quedo con la duda siempre si lo tengo que hacer me animo siempre he sido una audaz por eso me han pasado tantas cosas malas también me he caído me he golpeado me he errado me he equivocado tantas veces por ser totalmente reactivo a cualquier cosa pero bueno eso me trajo hasta acá hoy estamos haciendo una nota hablando de de la conga que fue operación triunfo también fue yo me animo a hacerlo hicimos un casting todo hasta las 6 de la mañana bajo lluvia para hacer un casting en el que estaban 2000 personas fuera de un canal y seguro de que iba a poder cantar y quedar en el casting eso creo que fue siempre el impulso de ese chico de 19 años 18, 19 que tenía yo que le agradezco a mi antepasado a mi pasado de haber sido tan audaz tan así te diría creído tan positivo en su en su búsqueda porque si no hubiera sido así no hubiera conseguido nada yo voy a quedar en el casting yo voy a ir a Buenos Aires un chico era el bañil y que no sabía yo no terminé en el secundario y poder estar hoy y poder haber logrado eso que era la meta del niñito de más chico todavía que el de 19 es muy loco y ha sido porque siempre fui audaz y positivo ¿y qué análisis haces de eso después de salir de Operación Triunfo? porque muchas veces sucede y se dice que cuando se apagan las cámaras después de los realities como que cuesta sí cuesta sí cuesta porque es una muestra gratis de la fama en realidad no es el verdadero éxito puede pasar que la mayoría nos creímos que estábamos totalmente consagrados y que éramos artistas allá de la hostia y la verdad que no era como tirarse de un avión sin paracaídas y aprendí a volar en el vuelo en la caída pero fue una gran enseñanza también creo que tenía que pasar de sentir que éramos una persona muy conocida yo pasé de ser todo a nada de comernos con la mirada de ser un niño que cantaba folclore y pop a un chico que ya tenía un disco que giraba por todo el país fue muy o sea fue duro después hacer la caída o sea volver a las raíces volver a construir al artista volver a crecer volver a aprender más porque no es que habías aprendido todo porque era re famoso era como una muestra gratis te digo que fue una muestra gratis de la fama y muchos nos creíamos que era eso era lo que tenía que pasar y después fuimos construyendo la artista hoy estamos acá de nuevo pero con mucho más esfuerzo mucha más madurez habiendo aprendido todo lo que había pasado y vos que tenés esa experiencia en reality que ves hoy de gran hermano yo estuve en el hermano famoso no me fue bien a mí porque no soy una persona que estaba encerrado ni a ganchos me costó muchísimo que veo la diferencia que de Operación Triunfo era un hermano que en Operación Triunfo nosotros teníamos un motivo por el que estar adentro de una casa y desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche estábamos aprendiendo algo con personas re grosas o sea Robo Valls con Patricia Sosa nos enseñaban cosas que no sé después te van cayendo la ficha cuando vas aprendiendo que vas girando vas pisando malas tablas ¿entendés? ¿qué es lo que te querían decir esas personas en una academia distinto a gran hermano que es estar solo adentro de una casa? entonces no tenés un motivo por el cual estar adentro excepto la plata la plata del final pero nosotros teníamos un objetivo que era seguir aprendiendo y teníamos encima todos los domingos una gala para demostrar nuestro talento ahí hay mucha diferencia ¿lo ves como más vacío este gran hermano? no son todos los gran hermanos distintos cada personaje sabe lo que hace allá adentro creo que que con el tiempo o sea hay mucha diferencia del primer gran hermano a este también hay mucha diferencia del gran hermano famoso al que tuve yo a este porque cada personaje le aporta algo distinto y también han pensado el juego distinto y ya han visto a los demás ver en el mano entonces ya saben como es es más divertido este por una cuestión de que ya hay un registro de los demás ¿y lo estás viendo entonces lo estás siguiendo? no, lo veo no tengo mucho tiempo pero veo los resúmenes por ahí por Instagram o me comentan mis compañeros también no es que soy fan y estoy viendo todo el tiempo pero si estamos al tanto de lo que está pasando y creo que hoy se habla todo el tiempo de gran hermano y nada más ¿y lo comentabas también con los chicos? no, no tampoco tan profundamente comento yo te digo desde mi experiencia a mi no me sirvió mucho porque me quemó la peluca porque no sabía que hacía allá adentro no podía mostrar mi talento allá adentro solamente estaba conviviendo con gente con el ego más grande que yo y chocando todo el tiempo y era re difícil para mi convivir con personas tan intensas como los que encima allá adentro metieron a muchos locos como yo allá adentro una locura fue bueno fue una experiencia que también me enseñó muchas cosas que positivamente fue el fin del Tamagini en los realities hice Operación Triunfo gran hermano bailando por un sueño en busca del escarabajo ahora un poco más a Volvar o sea no, basta creo que fue el fin de bueno esto ya está esto es mediático vamos a hacer lo que sabemos hacer cantar y hacer música así que ahí fue la separación y entendí que mi camino era por otro lado y que lindo que ya después conociste a los chicos y unas personas increíbles con respecto a lo que me decías que te cruzaste ahí si, si, si mis compañeros son cada uno tiene una historia y un esfuerzo increíble no solamente yo dejo mi casa sino que cada uno tiene su historia Nelson hace 20 años que canta en la conga Diego hace desde los 20 que primero tocaba el timbal después empezó a cantar a los años empezó a cantar en la conga cada uno tiene un esfuerzo cada uno tiene una meta su familia sus sueños sus miedos y lo comentamos todo el tiempo yo con mis amigos con mis compañeros somos hermanos o sea compartimos habitación desayuno almuerzo cena colectivo de vida y de gira estamos todo el tiempo juntos entonces conozco cuáles son sus miedos conozco la mayoría de sus de sus de sus metas las compartimos también las peleas charlamos y cada uno tiene un punto de vista distinto cada uno es distinto Diego es un pensante pero también mucho más sanguíneo como yo Nelson es totalmente frío y muy calculador en el momento de la discusión que creo que es el que pone los paños fríos y bueno es como un complemento yo no me vería hoy a esta altura de la carrera sin mis dos compañeros son un complemento de lo que hacemos disfruto mucho verlos cantar disfruto mucho de los dos artistas que ellos han creado son grosos los tenés que ver en vivo y te vas a dar cuenta de que Nelson es un robot no erra un show lo hace calcado así Diego es un artista que si lo soltás en el escenario te da vuelta el público todo el mundo termina aplaudiendo cantando gritando y yo tengo la mejor posición entre la banda y la gente y lo veo cantar o sea genial tengo un palco VIP y en las colaboraciones por ejemplo como se trabaja para decidir quien es el que hace la colaboración o el próximo tema no es por feeling che podemos hacer un feed una colaboración con X persona bueno a ver los probemos los tres a quien le queda mejor o directamente sos vos la colaboración te decimos che te parece él o él tenés tres formas distintas de cantar tres artistas distintos entonces elegís vos nosotros obviamente por feeling yo trato de decir bueno che a mí me gustaría cantar con tal porque la voz me parece que es así se van a empastar bien pues ya empezás a ver esas cuestiones viste vos escuchás cantar no sé Abel Pintos que bueno sería cantar con Abel porque yo acá haría esto y él haría esto y empezaba a flayer esa y capaz que Diego también flayó cantar con Abel entonces nos juntamos los tres o los siete que somos siempre en el estudio che vamos a hacer esto viene está la posibilidad la chance de hacer un feed con Abel perdón Abel pero bueno vamos a nombrar Abel o puede ser Axel como pasó con Axel o puede ser Alberto Plaza no sé o puede ser un artista de Uruguay como fue Lucas Hugo che mira está este tema para hacer che a mí me queda mal o me queda en una tonalidad que no me sirve no le voy a rendir al artista siempre tratando de cuidar al artista invitado siempre tratando de ser de ser buena gente de que después cuando vayas al estudio de alguien te devuelvan el nomi y te pasó que vos seas yo tenía unas ganas de cantar con fulanito y bueno qué sé yo le tocó a Diego le tocó a Nelson la verdad que lo que se ha dado hasta ahora no ha pasado de oh justo vos yo quería cantar con él no 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 porque porque ya una vez que se eligió el tema ya sabemos que bueno va para Nelson va para Nelson va para Nelson Nelson hizo con Marama me hubiera encantado cantar con Marama pero ya se va a dar la chance a lo mejor tenemos otra vuelta otro feed y me toca a mí pero no no me pongo loco porque no somos personas en las que celosas del éxito del otro sino que al revés nos ponemos muy felices de que de repente Diego haya pegado universo paralelo con Nahuel que fue un golazo nacional mundial que lo escucharon en todos lados hasta en África y me pone muy feliz porque es un grupo que se pone feliz por el éxito de los demás no es que uh Pablo pegó te mentiría o no hermano que bien la rompiste eso eso lo que te decía recién de que también pasa en el show en vivo en el vivo decís mirá la está rompiendo Diego o tengo la suerte de verlo a Nelson bailar mover la cadera la está rompiendo el petiso o sea feliz feliz de que somos un grupo como si fuera la selección en la conga es una familia es también una unidad que va para todas partes y bueno que ahora seas internacional sí es muy loco a veces no lo pienso no es que no lo registro pero no lo estoy pensando todo el tiempo porque si no te pones ahí como taquicardia ¿no? pero sí sí va a pasar y estamos preparados para que pase por eso nos vemos